El secretario general del PSPV, PSOE, en la provincia de Alicante y diputado nacional, Alejandro Soler, ha señalado que en la provincia se han experimentado mejoras sustanciales en cuanto a la educación, como el incremento del número de profesores, lo que ha mejorado la oferta educativa desde la etapa infantil hasta etapas superiores. El incremento del número de profesorados, la oferta educativa, sin duda, yo creo que han supuesto una apuesta decidida por parte del Consejo y yo creo que eso ha permitido que se haya ido innovando de manera permanente, basándose en la inclusión, intentando mejorar la oferta educativa desde la etapa infantil hasta los grados superiores y por tanto yo creo que esa apuesta desde el punto de vista de la inversión y desde el punto de vista de la incorporación de los valores que supone la educación en la gestión del gobierno valenciano han sido determinantes. Por su parte, la secretaria de Educación del PSPV, PSOE, Lina Herranz, ha indicado que la educación está en el centro de todas las políticas que se desarrolla allí donde el Partido Socialista tiene responsabilidad. Hizo un impulso por intentar y resolver cada uno de los problemas nucleares que tenía la educación en nuestro territorio acumulado durante años y a la vez desarrollando políticas en positivo para de verdad tener una oportunidad real. El alcalde de Elche, Carlos González, ha puesto en valor lo que ha supuesto el plan edificante para la ciudad de Elche donde a nivel provincial se han añadido nueve ciclos formativos y dos cursos de especialidades este mismo año. Para modernizar, mejorar y construir los centros educativos que en esta ciudad eran absolutamente necesarios, de la mano de Edifican hemos conseguido no sólo llevar a cabo una importante inversión, sino atender las principales necesidades educativas de la ciudad, insisto, olvidadas durante 20 años por los anteriores gobiernos. El secretario de Formación del PSPV, PSOE y secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, Miquel Soler, ha puesto en valor la inversión delegada en los ayuntamientos de la provincia de Alicante dentro del plan Edifican. Dentro de este programa, a fecha de 15 de septiembre de 2022, hay 350 actuaciones en centros educativos en diferentes fases. Hoy tenemos, en este inicio de curso 22-23, 293.905, es decir, 14.200 alumnos más. En ese mismo periodo de tiempo, hemos pasado de 22.767 profesores a 28.482, casi 6.000 más. Es decir, 14.000 alumnos más, 6.000 profesores más. En lo que respecta al CHE y la formación profesional, desde el curso 2017-2018, se han ofertado en 12 centros del municipio un total de 44 ciclos formativos.